Muy buenas tardes a todos. Primero les pido una disculpa de que llegamos un poco tarde, tuvimos un foro similar a este en Reynosa y mañana tendremos uno en Laredo. Y así hemos estado en Tijuana y en Mexicali y en Nogales y en todas las ciudades de la zona fronteriza que están pues muy angustiados, diría yo, por esta propuesta del Gobierno de la República a través de su reforma fiscal. Quiero saludar con muchísimo cariño y con muchísimo gusto a nuestra Presidenta Municipal, a mi amiga Leti Salazar, que además me dijo, yo necesito que vengas, porque vamos a encabezar todos este movimiento que es de los ciudadanos, que va más allá de los partidos, porque lo que vamos a defender es el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos. Lo que vamos a defender es el empleo, lo que vamos a defender es la inversión. Y por supuesto felicitar a nuestro Diputado Federal, a Carlos, a Chito, gracias, Chito, por esta iniciativa. Y hoy venimos algunos compañeros diputados de diferentes partes de la República que me gustaría rápido mencionar. Me acompaña Juan Cáceres de Tabasco, que está allá atrás. Y me acompaña Jorge Sotomayor del Distrito Federal, que también ya está. Yo soy de Guanajuato y nosotros no necesitamos vivir en una ciudad fronteriza para entender que la dinámica de la frontera es totalmente distinta al del resto del país. Que Matamoros no compite con Guanajuato, Matamoros está compitiendo con los que están del otro lado y precisamente por eso el régimen fiscal debe de ser absolutamente distinto. Hoy también me acompañan diputados de Tamaulipas, como es mi compañero de Reynosa, Humberto Prieto y Alejandro Llanas, que también aquí nos acompañan. Bueno, pues, ¿qué pensamos nosotros que tiene que contener una reforma hacendaria? Una reforma hacendaria tiene que dinamizar la economía, una reforma hacendaria tiene que promover competitividad, una reforma hacendaria tiene que atraer inversiones, una reforma hacendaria tiene que buscar generar empleos, una reforma hacendaria tiene que buscar distribuir mejor la riqueza de este país, una reforma hacendaria tiene que buscar combatir la lacerante desigualdad que tiene nuestro México, una reforma hacendaria tiene que buscar que todos contribuyan al sostenimiento nacional. La propuesta que analizamos, como ven, no es una reforma hacendaria, es una miscelánea fiscal. Es una miscelánea fiscal que lo único que pretende es recaudar más y recaudar sobre los mismos de siempre y sobre la clase media. Esta es, y lo decía yo hace rato en una especie de broma, una miscelánea recesiva, es una miscelánea recaudativa, es una miscelánea intrusiva y todo lo que acabe con IVA. Nos preocupa lo mismo que les preocupa a ustedes. Yo estaba escuchando con atención lo que decían y la verdad es que hay ponencias muy interesantes que yo quisiera pedirles que nos las pudiéramos llevar para no tenerlas en la memoria sino para compartírselas en otras regiones porque todo eso nos ayuda mucho. Nos preocupa el discurso mentiroso que dice, es que es lo justo que paguen más los que más tienen. A mí no me parece justo que en este país en pleno siglo XXI estemos dividiendo a la sociedad entre ricos y pobres y que lo fomente el Estado mexicano que tiene que trabajar y gobernar para todos. Y no, no me parece justo que esta reforma se vaya sobre los que menos tienen. Es mentira que vaya solamente sobre los que más tienen. ¿Quién paga una renta? Pues el que no tiene casa porque no tiene para la casa porque es de los pobres de este país. A ese ya le castraron la posibilidad de poder adquirir una casa si le ponen el IVA además en la hipoteca porque es el que va a necesitar del crédito para poder adquirir una vivienda. La única culpa que tuvo esa persona es aspirar, esforzarse para querer construir un patrimonio para sus hijos. Pues ese esfuerzo, esa aspiración, hoy el gobierno de la república la quiere grabar con IVA y con impuestos y eso a mí, amigas y amigos de Matamoros, me parece que no es justo. Como me parece que no es justo, y lo decía aquí hace rato el doctor, que los que hemos tenido la aspiración de que nuestros hijos el día de mañana nos superen porque están mejor preparados que nosotros y que hemos hecho un esfuerzo para inscribirlos en una escuela particular, ahora tengamos como castigo por querer darle a este país hombres y mujeres de bien mejores mexicanos, pues ahora hay que pagar un impuesto. Cuando ya pagamos nosotros los impuestos con los que se sostiene el sistema público de educación nacional, nosotros los que tenemos un hijo o una hija en una escuela particular, pagamos dos veces esa educación porque contribuimos a la escuela pública en donde nuestros hijos no van y porque además pagamos en otra escuela particular para que estudien nuestros hijos y ahí también generamos empleos. Por eso el PAN hace un par de años propuso que las colegiaturas fueran deducibles. Es lo menos que se merece un hombre y una mujer que hacen el esfuerzo, que pagan los impuestos, que trabajan, que son productivos y que están colaborando con el sostenimiento nacional. No nos parece justo, por ejemplo, que el que no tenga coche y se tenga que ir en un camión foráneo de aquí a Reynosa, ahora también tenga que pagar el IVA. Yo, por ejemplo, soy de un pequeño pueblo en Guanajuato que se llama San Miguel de Allende y ahí no había universidad. Entonces yo todos los días me iba a la universidad que estaba en Celaya en un camión flecha amarilla. Y me iba en camión pues porque no tenía coche. No, no era por el gusto de irme en el camión. Pues ahora el que quiere estudiar o el que quiere trabajar y se tiene que mover de un pueblo a un centro urbano más grande, también va a tener que pagar un impuesto. Y a mí, con todo respeto, no me parece justo porque está yendo sobre los que menos tienen. Es mentira que estén yendo sobre los que más tienen. Es un discurso populista de los años 70 que yo pensé que este país ya lo había rebasado. El otro discurso que dicen que cómo que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que por eso hay que homologar el IVA en la frontera, pues yo digo que si eso sucede, los de la frontera van a ser de tercera porque la van a quebrar a la frontera, porque la van a poner boca abajo. Nosotros entendemos perfectamente esa dinámica. Yo vengo hoy aquí a decirles que lo que Carlos ya les dijo, que el voto de los 114 diputados del PAN, no nada más los de la frontera, todos vamos a votar en contra. En contra en contra de esta pretensión de darle la puntilla a estas ciudades. Nos preocupa y compartimos la angustia de todos ustedes. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Yo me he reunido en México con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que por cierto, los tengo prácticamente de asesores de tiempo completo y repleto. Son una belleza y son unos fregonazos y nos están ayudando para resolver, más allá del tema de los impuestos, también los códigos fiscales. Todas estas cosas que no están en la discusión, pero que es verdaderamente donde nos van a pegar una verdadera friega. Si le dan las facultades que pretenden darle al SAT para que prácticamente se te meta a tu empresa, para que sin agua va, te pueda dar un trato como de delincuente y a ver si después investigan y usted disculpe. Quitar, por ejemplo, las dictaminaciones es una verdadera aberración. Yo no soy contador, ni le entiendo mucho al asunto, pero las consolidaciones, las dictaminaciones se hicieron con dos objetivos. Uno, ayudar al Estado mexicano a recaudar y mejorar, de alguna manera, las contabilidades de las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales con actividad empresarial. Y dos, darle tranquilidad a los empresarios. Porque ya tienes bien tu contabilidad, porque te van asesorando desde el predictamen para que vayas pagando. ¿Ustedes saben cuánto recauda México gracias a estos dictaminadores, a estos contadores públicos que no le cuestan al Estado mexicano? Doscientos mil millones de pesos al año. Pues a esos los van a anular, ya no va a haber dictaminación, ahora van a traer a los empresarios con el Jesús en la boca, porque en cualquier momento van a venir a auditarte y Dios te agarre confesado. Pero además no van a recaudar. Ya ponía el doctor muy bien el ejemplo de lo que costaría la deserción de las escuelas particulares al sistema público. Pues es que yo ya no entiendo. Ellos dicen que van a recaudar tanto, pero luego cuando les haces cuentas les va a costar más de lo doble. Pues ¿dónde estuvo el negocio? ¿Quién les hizo esa iniciativa? ¿En qué país creen que viven? ¿Cuál fue el experimento? Alguien me decía, pues es que a lo mejor es pues para que se intercambie. Quitámoslo de la colegiatura, pero dejámoslo de la frontera. No, que con el pan no cuenten. Nosotros no vamos a canjear ni una ni otra porque las dos son terriblemente dañinas para la salud de este país. Nos preocupa muchísimo lo de las maquiladoras. Los estados con mayor crecimiento hoy en el país tienen un común denominador. Se los voy a decir, Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato tienen un común denominador. La industria automotriz. Ustedes la conocen. Aquí hace rato hablaban de Nissan en Aguascalientes. Nissan hoy produce 250 mil vehículos. con la nueva planta está proyectando construir un millón. Pero, ¿qué crees? Que les tengo noticias, les van a cambiar la regla y si les cambian la regla, ese negocio ya no va a funcionar así. Mazda, Honda, Volkswagen, todas las que están llegando a Guanajuato, pues ahorita ya están en stand-by. Si esto pasa el 20 de octubre, mejor pierdo lo que ya invertí y no me arriesgo a quebrar y me cambio de país. Eso es lo que hoy están pensando y en eso se le va la vida a la frontera porque ustedes maquilan mucho para la industria automotriz. Muchas autopartes con las que se arman los vehículos en el Bajío, como aquí se mencionaba, aquí se producen. Yo vi la cara de la Presidenta Municipal cuando dijo, ¿yo qué voy a hacer con 12 mil desempleados? ¿Quién quiere que suceda eso? Yo creo que nadie. Por eso, lo que vale mucho la pena es venir no solamente a platicar las cosas, tenemos que actuar, tenemos que alzar la voz, tenemos que ir a decirle a los otros cuatro diputados de aquí de Tamaulipas que su decisión de darle la espalda a los tamaulipecos va a tener consecuencias. Que si traicionan a Tamaulipas que nos vamos a encontrar en el 2015 y se van a enterar el repudio en las urnas que les vamos a dar y que se les acabe la carrera política. porque para eso debe de ser el poder de los ciudadanos. Porque no se vale que vengan nada más a pedir el voto y luego no regresen y no den la cara. Porque no se vale que el que dice que representa a un ciudadano al final termine representando los intereses de un partido político que no pueden estar bajo ninguna circunstancia por encima de los intereses de este país. Nosotros en el PAN y ustedes lo han visto en esta legislatura le hemos dado a México y a los mexicanos todas las reformas que el PRI durante 12 años le negó a este país. Se las hemos dado con generosidad. Se las hemos dado con altura de miras. Se las hemos dado más allá de los cálculos políticos pensando en el bien de este país. Hemos ganado culturalmente nosotros en el PAN porque hoy el PRI nos da la razón al respaldar muchísimas de las propuestas que nosotros pusimos en la mesa desde hace mucho tiempo. Nos han dado la razón y nos han enseñado que ellos no quisieron hacerlas no porque no fueran buenas sino porque se las negaron a los mexicanos. Nosotros vamos a seguir trabajando por México y por los mexicanos y apoyando todas las propuestas vengan de quien vengan que sean buenas pero que nadie nos pida que le demos menos de lo que los mexicanos se merecen y que nadie nos pida que seamos cómplices de este asalto a la clase media y a los mismos de siempre. Cuenten con nosotros porque los ciudadanos cuentan con todos nosotros y hay que hacerlo por nuestros hijos que finalmente son los dueños de nuestro futuro. Aplausos 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 Aplausos